¡Nos persiguen! ¡Líbrate de ello! Continuamos donde lo hicimos en el vídeo anterior, que es en la acción. A ver si logramos huir de esta gente. ¡Vamos, Joe! ¡Vamos, como un loco! ¡Wow! ¿Cómo se la han cargado? De hecho, se ha caído. Ha atravesado esa valla. Bueno, chicos. El objetivo está hecho, ¿vale? Ve al almacén de la calle Evergreen. Ahora tenemos un problema. ¿Qué coño ha pasado, Henry? Me iré. Alguien ha debido de retirarse del trato. Esos no eran buenos. Quizá fuesen los chinos intentando jodernos. Lo dudo, pero ya me enteraré. Sí, primero tenemos que descargar esto. Vito, llévanos al almacén. Me jantas. Espero que el próximo negocio vaya mejor que el último. Desde luego. Peor imposible, ¿no? ¿A quién le vendemos la mercancía? A mucha gente. A ver, a ver. ¿Qué quieres decir con a mucha gente? A mucha gente. ¿El tiroteo te ha dejado sordo? Creía que solo íbamos a trasladar esta mierda de un sitio a otro. Sí, bueno. Ganaremos mucho más dinero si la vendemos en pequeñas cantidades. Habría estado bien saberlo antes de que aceptara acompañarme. Por lo que me dijiste en el parque, si te lo llego a decir, no habrías venido. Sí, justo. Mira, tu mejor perspectiva es tirarte 30 años currando como un bestia para Eddie y Carl y acabar muerto o en la trena. Solo podrás ganar pasta a lo grande si te juegas el tipo. Además, ¿te he fallado alguna vez? Bueno, está el asunto de la OAP. La vez que casi nos matan cuando nos cargamos al gordo cabrón en Santa Island. Perfecto. No tendremos que volver a preocuparnos. Vayamos a Jantas. Y no os preocupéis. Cuando acabemos, no volveremos a ver a esas cosas. A menos que esto se vuelva habitual. Vale. Vamos a intentar salir de esta antes de hacer más planes, ¿de acuerdo? Eh, por decir algo. Vito tiene razón. Vamos a intentar acabar bien el día. Después, todo irá rodado. Bueno, pues como habéis escuchado en el modo historia, fue una pena porque se craseó justamente cuando empezamos el tiroteo. Y es que no entiendo. No entiendo por qué motivo se crasea el juego. Es una cosa súper rara. Pero bueno, quitando eso, deciros que la historia es una bestialidad. Me tiene súper enganchado. Vale, tenemos que cruzar aquí. Si no llama la atención el coche. Maletero abierto, lleno de disparos. No llama nada la atención. ¡Fare acá! Lo que tengo que hacer con un coche que sea bueno, no tengo ninguno que sea decente. Vale, se supone que esto se vende aquí arriba, ¿no? Hemos llegado. Dejadme hablar a mí. Son tipos duros, así que no te hagas el listillo, ¿eh, Joe? Eh, tíos, ¿qué tal? Hola, pasa. ¡Mierda! ¡Joder! ¡Lo hicimos! ¡Nos ha tocado el gordo! Eh, calma, que no hemos acabado. Tranquilízate, Henry. ¿Quieres? ¿Qué pasa? ¿El dinero ya no te pone contento? Espera a pagarle a Bruno y a llevarte tu parte para estar contento. Vale, vale. Vale, los negocios parece que van marchando bastante bien. Están trapicheando, lo están haciendo todo. Vale, perfecto. Vale, quitamos esto porque no tiene audio. Y continuamos. Capítulo 13 Huir del dragón Uff, ¿tendremos algún problema con el chino? ¿Ni siquiera vas a darme propina? ¿Propina? ¿Quieres propina? Te voy a propinar un buen golpe si no te largas. Siempre tan caballeroso, ¿eh, Joey? Solo lárgate de una puta vez. ¡Eh, Lina! ¿Me acompañas? Eh, ¿hay sitio para tres? Vale, quinientos. Vaya desfarrame de casa, chaval. Y aquí está la llamada. Burdel de bárbaro. Si tiene lana, le enviamos fulanas. Vito, soy Henry. Tenemos un problema. ¿De qué clase? Eddie ha venido a verme. Falcone se ha enterado. Y ha enviado a Airea por su parte. ¿Cuánto? 60.000. ¡Joder! ¿Tanto? ¿Qué vamos a hacer? No sé. No queda suficiente ni para pagarle a Bruno. Quedamos en el parque. No quiero hablar de esto por teléfono. Vale. Ahora voy. Bueno, bueno. Joe, hay que irse. ¿Qué? ¿Por qué? Vamos, Joe. Te lo contaré por el camino. Chicas, cerrad cuando salgáis. Vito y yo tenemos trabajo. ¿Qué diablos está pasando? El del teléfono era Henry. Carlos se ha enterado del negocio. Joder. ¿Sabe que yo estaba metido? No creo. Hablaremos en el coche. ¿A dónde vamos? A Lincoln Park. ¿A vernos con Henry? Sí. ¿Qué te ha dicho Henry por teléfono? ¿Está bien? Eso parecía. Pero Carlos se ha quedado con su parte. Joder. Lo que Henry dijo que haría se se enteraba. Sí, pero el problema es que no nos queda suficiente dinero para pagar a Bruno. Ah, mierda. ¿Qué coño vamos a hacer? No lo sé. Ya se nos ocurrirá algo en el parque. Sí. Henry sabrá qué hacer. Bueno, bueno, bueno. Las cosas se complican. Lo siento, Joe. Es un conductor a la fuga. 10-4. Perseguimos vehículo a la fuga. Recibido. Acazada, Joe. Gol perteneo. Aerodinámica. Así el coche corre mal. Este tipo está loco. Acabemos con él. Lo siento, señora. ¿A qué se mete la carretera? 10-4. Lo siento, caballero. Es un conductor a la fuga. Vamos, que no me quito la fuga. A ver, Joe. ¿Ya has comprado un coche? Corre tanto. Henry está distinto. Tiene un auténtico... ¿Qué coño más está pasando? ¡La mierda! ¡Es Henry! ¡Cabrón! ¡Hijos de puta! ¿Qué coño le están pegados? ¡Aaah! ¡Al Madoc! ¡Hijos de puta! ¡Ya voy! ¡Casi ya lo tenemos! ¡Tú le estiles! ¡Sale de cojero, puta rata! ¿Puedes caminar? ¿Tienes miedo, gilipollas? ¡Joder! ¿Quién coño es capaz de algo así? ¡Esos cabrones están enfermos! ¡Mierda! ¿Quién coño hace algo así? ¿Tú quién crees? ¡Maldición! ¡Mira, Vito! ¡Joder, es increíble! ¡La paz está volviendo! ¡Joder! ¡Chaval! ¡Es que le han metido un montón de cortes! ¡Ya se ocuparán de Henry! ¡Hey! ¡Es el viejo que nos vendió la droga! ¡Wow! Con todos los modos que hay de matar a alguien, habría bastado una bala. Estos cerdos están pirados, Vito. Van a morir. Todos. ¿Por qué habrán hecho algo así? ¿Y en mitad del parque? Como te he dicho, están pirados. Voy a convertirlos en puto Chopsway. Eh, no es por nada. Pero no sabemos cuántos son. Ya, pero da igual. Henry ha muerto. ¿Quieres que también nos maten a nosotros? Tenemos que ser listos, Joe. Mientras que esos cabrones estén muertos cuando acabemos, me da igual cómo lo hagamos. Mira, probablemente sean más de dos. ¿Y qué? ¿Cuántos más, mejor? Nosotros solo somos dos. A menos que quieras llamar a Carlo y contarle el lío en el que estamos metidos y pedirle que mande a sus muchachos. Vale. Ya lo pillo. Bien, prométeme que no va a salirte a tiros como siempre. Hay que actuar con inteligencia. ¿Eh? Bueno, nosotros en un principio le vamos a perseguir. ¿Qué coño haces? Me ha estado tan mal. Eres peor que una tía. No sé por qué, pero esas misiones siempre me han gustado en el GTA, en todos los juegos. Lo que es decir, el tema de ir persiguiendo así a una persona. Son misiones muy simples, muy básicas, pero son entretenidas. Sabemos dónde encontrarlo. Vamos a entrar a matarlo antes de que desaparezca con el dinero. Necesitamos más potencia de fuego. Podemos ir a ver a Harry o matar a esos cabrones ahora mismo. Decide tú. Asaltamos. A mí con una pistola me vale. Bueno, chicos, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Toma tu puta cuota de socio. Maldición, Joe, ¿no puedes hacer menos ruido? No, no puedo. Ya viste lo que le hicieron a Henry. ¡Joder, Joe! ¡Míralo! Ya que estamos, ¿por qué hemos tocado el puto gol? Cierra el piso. ¡Aguadra! ¡Aguadra los cabrones! ¡Aguadra los cabrones! ¡Aguadra los cabrones! ¡Voy descaminando! ¡Del demón me disparan! ¡Cuidado! ¡Disparan desde arriba! ¡San a luchar conmigo! ¡Muere, pedazo de mierda! ¡Madre mía! ¡Cómo me disparan aquí! ¡Mirad allí! ¿Estás bien? Vale, el de abajo muero. ¡Venga, Vito, subamos! Espérate, que antes voy a pillar un arma de estos. ¡Almado! ¡Al tipo de las escaleras! ¡Sinatábalo! ¡Quedan cuatro más, Vito! ¡Arriba en la aventura! ¡¿Dónde coño salen todos? ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no, no! ¡No, no, 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 no! ¡El Charlie-chan! ¡No más y ya está! ¡Yo despeca, salte! ¡Buen tiro, Vito! ¡Venga, Vito, subamos! Aquí, esto mola más. Por ahí, vale, 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 que no había visto a Joe. Tú primero, Vito. Eres un blanco más pequeño. ¡Ah, gracias! ¿Dónde te ha dado? Dijiste que deberíamos ser listos, ¿no? ¡Vito, acaba con todos! Ceja y ceja, amarillo. ¿Dónde está ese cabrón? Tiene que estar por aquí. Sigamos buscando. ¡Una cañón! ¡Joder! ¡No paran de llegar a estas rutas! ¿Cuántos más tienen ahí detrás? Da igual, me quedan muchas balas. ¿Estás bien? ¡Te cumplo, adelante! ¡Una más y ya está! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Desde cuándo te preocupa hacer ruido? ¡Ay, demasiados! Elimínalo discretamente. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuidado, Joe! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a levantar otro coche Porque este está en busca Vale, vamos a ver la ruta más fácil A la derecha y a la izquierda ¡Suscríbete al canal! Vale, estamos de cerca de la casa de Joe ¿Quieres que nos persigan todos los polis de la ciudad? Bájate y corre, anda Este trato ha sido un puto desastre Ya te digo Henry ha muerto No tenemos lo de Bruno Hemos masacrado a los Toys Y si creen que nos envió Carlos, será a la guerra La hemos cagado Ya, y si Carlos se entera de que lo metimos en este lío ¿De verdad Henry era una rata? Ni de coña, ni lo sugieras Primero hagámonos con el dinero para Bruno Eso arreglará uno de los problemas Pero ya no puedo más Necesito una coma Te llamaré por la mañana y lo arreglaremos Vale Venga, hasta luego Y Vito Ten cuidado Bueno chicos Lo vamos a dejar por aquí Espero que no se crasee ahora Capítulo 14 Vamos a ver ¿Cuál sería el siguiente? Escalera hacia el cielo Yo creo que tenemos que estar Muy cerquita del final del juego Porque la historia ha avanzado mucho ya En lo último Así que chicos Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado Votad like Suscribiros Y nos vemos Adiós El sospechoso mide 1 metro 80